Ay, yo vivo sana, me quitan los sentidos. Ay, Carmen, ay, no llores por eso, que yo la voy a aguantarme, sí, ay, yo la voy a aguantarme. Cada vez que yo me voy a la iglesia, ay, yo le pido, señores, que me ayudas a olvidarme. Ay, Carmen, ay, no llores por eso, que yo la voy a aguantarme, sí, yo la voy a aguantarme. Tú vas, tú vas, tú vas. 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 Ay, ahora no me quites el abandono Porque tanto, que tanto te he querido Que lleno el fondo de mi alma me perdonó Porque ya ahora tú no me llevas el abandono Ay, ahora tú no me quites el abandono Y porque tanto, que tanto te he querido Que lleno el fondo de mi alma me perdonó Ay, ahora tú no me llevas el abandono No tengo su palina pa' lavar la ropa Oh 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 ¡Vamos! Música Música Que vive, lo otro que se va, fue recordando, recordando mi destino, que uno nace y otro morirá. Música 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 Música